Propiedades medicinales del gordolobo. El gordolobo, barbasco o también conocido como verbasco, es una planta de color verde apagado con rosetas de flores amarillas pequeñas que brotan en una vara alargada que crece en la planta, esta planta puede alcanzar los 8 metros de altura, sin embargo, por lo regular puede alcanzar 4 metros de altura, lo que las convierte en una planta bastante vistosa. El gordolobo, es una planta con muchas propiedades medicinales, y se usa para una variedad de enfermedades que incluyen padecimientos del sistema respiratorio, hasta problemas digestivos. Presentaciones del gordolobo. El gordolobo o barbasco, se puede utilizar para tratar picaduras de insectos, dolor de muelas, asma, resfriados, tos, dolor de oídos, laringitis, bronquitis y enfisema. Las tintas de gordolobo, el té y los jarabes son con frecuencia utilizados para el tratamiento de padecimientos de las vías respiratorias, tales como la gripe, el asma, bronquitis e incluso como expectorante que ayuda a eliminar las flemas. También se utiliza para ayudarnos a combatir el virus de la gripe, evitando su propagación. El gordolobo también puede ser ingrediente en ungüentos, que alivian picaduras de insectos, eczemas y hemorroides. Además, gracias a su contenido en musílagos, se considera útil en caso de quemaduras leves. El aceite de gordolobo por otra parte se utiliza para aliviar los dolores de oído combatiendo la infección. Propiedades medicinales del gordolobo. Se trata de una planta expectorante, y con un suave efecto sedante. Los indios americanos la utilizan para favorecer la sudoración, propiedad útil en caso de escalofríos febriles. Se cree que fumar gordolobo puede calmar el asma y aliviar a los pulmones afectados por el cigarrillo, además de ayudar a abandonar este perjudicial hábito. Como remedio, cuenta con una larga historia de aplicación que se han concentrado sobre todo en las afecciones de las vías respiratorias. El té, es utilizado para tratar el asma, alergias, la tos, y otros problemas respiratorios. Para preparar el té, se aconseja añadir dos cucharaditas de las hojas y las flores secas de gordolobo en una taza de agua caliente, dejar reposar durante 10 a 15 minutos para después colar y beber. Para obtener sus beneficios es recomendable consumir tres tazas de té al día, al igual que con otros tés y remedios naturales, beber el té por un periodo prolongado de una o dos semanas tiene mejores resultados. El té también se puede consumir para encontrar la relajación gracias a su ligero efecto sedante. La planta también se utiliza externamente, aplicándose en forma de ungüento se puede tratar hemorroides, quemaduras leves, contusiones e incluso dolor de articulaciones asociado con la gota, ácido úrico. Sus flores amarillas se han empleado como tinte del cabello rubio o claro. Las hojas ligeramente hervidas se aplican sobre la piel para protegerla y suavizarla. Se puede aplicar sobre la piel para favorecer la curación de heridas, quemaduras leves y moratones. El aceite derivado de las flores de gordolobo se emplea para aliviar el dolor de oído por infección, sin embargo, nunca debe emplearse si existe la posibilidad de tímpano perforado. También se suele utilizar para calmar, ya que ofrece un suave efecto sedante, y es diurético, que nos ayuda a eliminar los líquidos en exceso, favoreciendo la producción de orina. En la industria de los alimentos, el gordolobo suele emplearse como saborizante de ciertas bebidas alcohólicas. Dosis recomendada. La dosis puede variar dependiendo de su presentación, sin embargo, se suele aconsejar entre 3 a 4 gramos de la planta al día para obtener un efecto terapéutico. Cuando se consume en ti, la dosis recomendada es de 3 a 4 tazas al día por al menos una semana, sin embargo, siempre es importante consultar la utilización de suplementos naturales con nuestro médico antes de incluirlos como tratamiento. Precauciones y contraindicaciones. El gordolobo es una planta que se esparce con facilidad, y que suele crecer en lugares secos, incluso puede llegar a observarse plantas silvestres de gordolobo a la orilla de caminos y carreteras, sin embargo, no se aconseja consumir plantas en lugares en donde pueden ser rociadas con herbicidas. Hoy en día se pueden encontrar semillas de estas plantas para cultivarse en casa, a pesar de que en el paso era vista como una hierba mala, su popularidad como planta medicinal ha favorecido que hoy se cultiva incluso en jardines. No obstante, es importante recordar que se trata de una planta que se expande con facilidad y crece con abundancia, por lo que debemos controlar su crecimiento. En cuanto a sus efectos secundarios, hoy en día no se han reportado efectos secundarios relacionados a su consumo, sin embargo, se sugiere consumir y utilizar siempre en las dosis indicadas. Por último, en el caso de embarazo y mujeres que se encuentra lactando, se desconoce su efecto, por lo que lo mejor es evitar su uso, ya que no se sabe a ciencia cierta cómo puede afectar el consumo de gordolobo en estas etapas.